Buenas vías. 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 Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Se los voy a poner aquí en el chat de Zoom también por si les sale más fácil descargarlo de acá. Ahí está ya. Perdón. Bien, empecemos entonces. Solo. Bien, nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida a presentación del contenido, desarrollo de la sesión y cierre. Gracias, Daisy, que vamos a ver el día de hoy el complemento Solver por medio del asistente y el uso de restricciones. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer los alcances que se tienen al trabajar con la herramienta Solver en la solución de escenarios dentro de un libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. Solver es un complemento de Excel que se puede usar para llevar a cabo análisis de escenarios. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. ¿Cómo se activa esta herramienta? Primero vamos a tener que entrar a la ficha archivo, opciones y luego le damos clic en complemento. En el cuadro de diálogo damos clic en complemento de Excel y luego clic en ir. En el cuadro de complementos activamos la casilla de verificación, complemento Solver y damos clic en aceptar. ¿Cuáles son las restricciones que me presenta dicha herramienta? Las restricciones no son para Solver sino que las restricciones son qué argumentos puedo yo evaluar para obtener un resultado. Para aplicar las restricciones debemos utilizar el cuadro de Solver y completar la información solicitada. En el cuadro de diálogo que nos permite ingresar las restricciones debemos marcar en la relación si es menor o igual, igual, mayor o igual. Y luego tenemos int de integer o entero, bin de binario o div de diferencial, que desea que nos ayude a establecer la celda en la cual se hace la referencia. Por ejemplo, decirle mire que no sea mayor de 50 o que todos los números sean enteros para que no me haya ninguna decimal, ninguna fracción. En el cuadro, cambiando las celdas o variables, dígame, Daisy. Perdón, alguien está solicitando la entrada en el chat de WhatsApp. Pero es que aquí yo no, la entrada es libre, no me dice aquí quienes pueden o no pueden entrar. El que se conecta con el enlace, entra. No sé, no tengo yo otra forma de darle el aval. Ah, ok. Ajá, aquí. Porque cuando ustedes entran, nadie les da el acceso. Ustedes entran directo o no. Al menos que sea para compartir pantalla. Exacto. A menos que sea para compartir pantalla, yo les autorizo. Pero de ahí entran todos de forma individual. De hecho, que habían unos antes que mi persona. Pero para que vean de que no es que hasta que yo entre pueden ingresar todos. Voy a reenviar esta información. Voy a reenviar esta información. Bueno, ya lo escribí ahí. Y gracias para que lo puedan revisar y tal vez ahí sea el problema. Gracias Evelyn por ponerle también la invitación a ver si logra conectarse. Porque si no hay restricción, el que tiene el enlace se conecta. Así que continuemos. En el cuadro, cambiando las celdas o variables. Escriba un nombre o referencia para cada rango de celda de variable de decisión. Las celdas deben estar directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. Ok. Entonces. Abramos el archivo, la práctica 10. Vamos a activar la herramienta Solver. Ojo, yo ya la tengo y me aparece acá. Pero vamos a seguir las indicaciones y las vamos a activar. Archivo. 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 Opciones. Complementos. Lleguemos hasta ese punto. Ya llegamos hasta ahí. Correcto, licenciada. Muy bien. Ahora dice aquí, administrar complementos de Excel. Aparecen otras opciones, pero vamos a trabajar con los complementos de Excel. Y le vamos a dar clic en el botón ir. Y le marcamos Solver. Y ese de herramientas para análisis también. No, no, ese ya está ahí, pero si usted quiere hacerlo activa, si no, no hay problema. El que vamos a ocupar es este que dice Solver. No más. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Bien, cuando ya lo haya marcado, damos a aceptar y ya le debe aparecer en la ficha datos. Ahí está. Solver. No me salió, licenciada. ¿No? No, estaban a aceptar complementos y luego. Va, espérame. Jacqueline. Y acá no le ha amarrado ninguna parte, hija. No, todavía no. Complemento. Luego aquí, administrar complementos de Excel. Le damos clic en el botón ir. Herramientas y Solver, ¿verdad? ¿Ahora sí lo encontró? Sí, ahora sí. Ok. Gracias. Listo. Bien, ya lo tenemos entonces. Vamos a trabajar nuestra primera ocasión. Disculpen que se llama la gente. Perdón. ¿En qué ficha la vamos a encontrar? Ficha datos. Al lado derecho. Ok, ya. Ok. Vamos a ver. Antes de continuar, ¿cómo vamos con la plataforma? Ahorita voy al día, yo en lo personal. Yo también al día, solamente lo de esta semana no lo he hecho. Ok. Está bien, está bien, entonces. No se le olvide esa parte, ¿verdad? Hay que completarlo. Y como les digo, pueden ir avanzando. Sí, de hecho, estaba esperando la clase para seguir avanzando, porque no entendía nada de lo de Solver. Ah, ok, ok. Sí, es un tema un poco. Pero vamos a ver si lo logramos descifrar. Acá, como bien dice la teoría, viene siendo como trabajar con escenarios. Es decir, que usted pone diferentes opciones y ahí después decide cuál es la mejor para obtener un resultado óptimo. Bien, tenemos acá, para el ejemplo, tengo una pizzería y ofrecemos nosotros pizzas tradicionales de pepperoni y vegetarianas. Dice acá que las, las tradicionales vienen siendo acá con un, tenemos digamos un máximo de noventa al día. Las de pepperoni valen treinta, las vegetarianas treinta y cinco, la especial, la suprema cuarenta y cinco. Estas son nuestras pizzas. Luego, adicional, nosotros tenemos las pizzas vegetarianas, ok. Y dice acá que nosotros tenemos un máximo de pizzas de ciento cincuenta. Y los tenemos así. De las tradicionales son un máximo de noventa igual a. Las vegetarianas tienen un máximo de veinticinco y las supremas un máximo de sesenta. Si vemos acá, si vemos acá el total de las pizzas, yo tengo una sumatoria y que estoy sumando, mire, B2, B6, B10. ¿Qué quiere decir? Yo quiero saber cuántas pizzas debo realizar para llegar a mi meta. Que es las ventas totales acá. Quiero saber yo. Estas son mis celdas. Antes de realizar el análisis debemos considerar lo siguiente. Dada nuestra capacidad de producción, solamente podemos elaborar ciento cincuenta pizzas al día. Otra condición es que no podemos exceder de noventas pizzas tradicionales de peperoni y vegetarianas. Además, al no haber muchas vegetarianas en el área, estimamos vender un máximo de veinticinco vegetarianas al día. Otra condición es considerar que solamente podemos comprar los ingredientes necesarios para producir sesenta pizzas supremas por día. Entonces, si vemos esas condiciones que estamos hablando son las que acabamos, las que tenemos escritas acá en el espacio que dice restricciones. Entonces, lo que necesitamos ahora es que para cada tipo de pizza nosotros hemos colocado el total a vender. O sea, no tenemos en esta, en la B2, B6 y B10 todavía no tengo un número definido. Y eso lo vamos a obtener al momento de hacer nuestro análisis utilizando la herramienta Solve. Ahora bien, para obtener este resultado, yo debo trabajar en una celda que contenga una fórmula o función. ¿Qué es lo que va a hacer para modificar mis resultados? ¿Ok? Ya tenemos lista la información. Entonces, ahora, ubíquese en la celda E1. E1. Luego, vamos a la ficha datos y activamos Solve. Ya lo tenía, lo voy a restablecer. Ok. Ahí estamos. Si usted lo tiene lleno, igual, dele restablecer todo. Y si está vacío, pues es lo ideal para que empecemos a trabajar con él. Ok. Vamos a ver acá. El objetivo, nuevamente, es la celda donde yo tengo una operación matemática, ya sea una fórmula o función. Ok. Ese es mi objetivo. Licenciada. Hola. Buenas tardes. Disculpe, es que no encuentro eso de parámetros de Solver. Y lo agregó cuando lo agregamos ahorita, con opción, archivo, opciones, complementos, ¿lo hizo? No, no lo agregue. Ah, entonces, por eso es que no nos aparece. Voy a repetir. Archivo, opciones, complementos. Me indica cuando ya haya llegado a ese punto. Ok. ¿Ya está? Ya. Ok. Aquí donde dice administrar complementos de Excel, le da clic en ir. ¿Ya está? Listo. Vale. Entonces, ahora solo activa Solver y le da aceptar. Entonces, ahora se va a la ficha datos. Y ahí ya va a encontrar Solver. Ahora sí le aparece. No, fíjense que no lo encuentro. Si gusta, me comparte su pantalla. Él le ayudó. Sí. ¿Ya tiene la opción para compartir? Sí, gracias. ¿Ya lo encontró o me va a compartir la pantalla? Sí. Ya, me pareció. Gracias. Ok. Bien. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Ya todos estábamos aquí? Correcto, ya estamos ahí. Ok. Entonces, les decía que el objetivo es la celda que tiene una fórmula o una función que me va a ayudar a obtener mi. Mi estimado. Mi estimado. Luego, el objetivo. ¿Cómo puedo tener un máximo, un mínimo o un valor exacto? Ahorita, ahorita se lo vamos a dejar en máximo. Ok. Y mi valor máximo es el resultado. ¿Qué celdas van a cambiar o cuáles son esas variables que van a ser modificadas? Miren, le doy clic a la B2, mantengo presionada la tecla Control, le doy clic a la B6, sigo manteniendo presionado Control y le doy a la B10. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a la parte de las restricciones. Entonces, vamos a darle clic acá donde dice Agregar. Le carga este. Sí. Muy bien. Los demás ya lo tenemos. Sí. Listo. Entonces, las referencias de celdas son las variables que nosotros queremos que cambien. Por ejemplo, la B10 necesitamos que sea menor o igual a la E7. B10, las supremas, deben ser menor o igual a la E7. O sea, pueden ser 60 o menos. Sí. Esta es mi primera restricción. ¿La tenemos ahí? Sí. Bien. Damos Agregar. Y esto nos permite marcar nuestra siguiente restricción. Ahora, B6, igual debe ser menor o igual, como son las vegetarianas. Vamos a marcar la E6. Ok. Listo. Le damos Agregar. Luego, nuestra siguiente restricción es que el total de pizzas debe ser 150. Entonces, yo le pongo total de pizzas menor o igual que 150. ¿Sí? La E10 menor o igual que E4. Vamos a Agregar. Y por último, dice que las tradicionales deben ser menores o iguales a el máximo de tradicionales, que es 90. Ok. Entonces, vamos a leer las restricciones. Cuando ya pusimos nuestra última restricción, damos clic en Aceptar. Entonces, repasemos nuestras restricciones. Entonces, es que el máximo de pizzas totales, sumando peperoni, vegetarianas o supremas, son 150. Y de las tradicionales, solo 90. Luego, que de las vegetarianas, son 25 máximo y de las supremas, 60. Entonces, ya con esa información, si la tiene lista, podemos venir y darle clic en Resolver. Y entonces, tenemos acá que nuestras ventas totales serán de 5,525. Basados en las restricciones establecidas. Entonces, yo tengo acá que voy a hacer 65 de peperoni, la 25 y la 60 de las otras. Entonces, dígame, don Alan. Sí, me dio un error. Dice, el contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula. Ajá. Y tiene seleccionada la celda E1. Sí, correcto. A ver, ¿sí me puede compartir su pantalla? Sí. Ok. No, tiene seleccionada la J7. Dele clic ahí arriba. Ajá. Esa no es la E1. Borre eso. Borre todo lo que está ahí. Borrelo todo. Y vuelva a marcar la E1. Ajá. Ahora sí, dele resolver. Dele clic en cualquier parte. Ajá. Ahí solo tiene que ser un poco más amplia la columna para que pueda ver la información. ¿Te doy aceptar? No, todavía no. Calma. Ah, ok. Ahorita todavía. Ahí nos quedamos. Pero ya ve. Ese mensaje nos va a mandar si en la celda objetivo no tenemos una fórmula. Porque para poder calcularle el valor, Excel necesita hacer cambios. Y esos cambios deben afectar mi resultado final. Si no, entonces no comparte el objetivo, el propósito. Ahora bien, tenemos acá, dígame. Sí, dejo de, perdón, de lo transmitir. Ajá. No, yo creo que ya está mi pantalla. Sí, ok. Yo creo que sí. Si no, me avisa. Bien. Ahora. Podemos volver al cuadro de diálogo de los parámetros. Acá. Aceptar. Y estamos en este punto. Aquí nosotros podemos hacerle modificaciones. Ok. Por ejemplo, cambiar el monto total de pizzas, que ya no sean 150, sino que ahora sean 125, o el cambio que usted considera. Si ya están las modificaciones y todo, y ya regresamos a este cuadro, lo podemos cerrar. Ok. Ahora. Me va a decir, mire, pero ahí hablaba de escenarios y todo eso. Sí. Ya vamos a ver a qué se refiere con esa parte. Pero veamos el ejemplo 2. Ok. Vamos al ejemplo 2. Ejemplo 2. ¿Cuál es o qué lleva nuestro ejemplo 2? Tengo acá. Dice, se tiene un presupuesto de 120 para comprar el artículo de oficina. Se debe usar la totalidad del presupuesto siempre y cuando se cumplan las restricciones mencionadas. ¿Y cuáles son las restricciones? Los artículos portaminas deben ser igual a 6. Los contómetros menores de 5. Tinta de impresora igual a 5. Y todos los valores son números enteros y deben ser también mayores o iguales a 1. Ok. Esas son nuestras restricciones. Ahora. Mi total es este que está acá, en la de 20. Donde yo tengo la sumatoria de todos los totales. Y mis variables serán estas. Miren. De la C12 a la C19. Porque yo no sé cuánto voy a pedir de cada uno. Entonces, nos ubicamos ahí, en la de 20. Vamos a solver. Pensé que esto no estaba. Vamos a restablecerlo. Ok. Estamos acá. Ya tenemos el cuadro de argumentos. Sí. ¿Me entienden ahí, sí? ¿Los demás? Sí, listo. Ok, perfecto. ¿Cuál es mi objetivo? La celda de 20. Ahora yo tengo un valor exacto. ¿De cuánto es? 120. 120. 120, correcto. Entonces, para valor de 120. ¿Cuáles son las celdas variables? Ya se las había dicho. ¿Lo recuerda? Es donde va la cantidad. Exacto. Es donde va la cantidad. Entonces, marcamos de la C12 a la C19. Porque esas celdas van a ir cambiando con los números que Excel estime convenientes. de acuerdo a las restricciones que nosotros pongamos. Ahora, vamos a agregar nuestras restricciones. ¿Cuál es la primera restricción? Miren, los portaminas. ¿En cuál celda tengo portaminas? En la C13. Dice que deben ser igual a 6. ¿Sí? Según mi indicación acá, dice que estas son las restricciones. Los portaminas deben ser igual a 6. O sea, yo necesito comprar 6 portaminas. Entonces, ni más, ni menos. Entonces, esa es mi primera restricción. Le damos a agregar. La segunda dice que los contómetros deben ser menores de 5. Entonces, busco contómetros. Están en la C14. Pero, acá yo no tengo solo menor. Tengo menor o igual. Entonces, yo le voy a poner menor o igual. ¿Qué quiero? Que a la B6. Recuerde que cuando le ponemos menor o igual o mayor o igual, eso incluye el número mencionado. ¿Ok? Luego, la siguiente restricción es la tinta de impresora. Vamos a agregar. Y marcamos ahora, tinta de impresora está en la C19. ¿Cuál es la condición? Que sea igual a 5. Es otro que yo defino de manera fija. No quiero ni más de 5 tintas ni menos. Quiero 5. ¿Ok? Damos a agregar. La siguiente dice que todos los valores son enteros. Entonces, mire, la referencia de celda es de la C12 a la C19. Y acá le vamos a poner int, entero. Porque yo no voy a comprar 1.5 portaminas. O compro 1 o 2. Pero no puedo comprar 1.5. ¿Sí? ¿Me doy a entender ahí? Muy bien. Agregar. Y tenemos la última restricción. Dice que todos los valores deben ser mayores o iguales a 1. Entonces, como dice que todos los valores. Voy a volver a marcar. De la C12 a la C19. Y acá. Mayor o igual que 1. Ya lo tiene. Listo. Muy bien. Entonces, damos clic en aceptar. Lo tenemos. Lo tenemos. Y entonces, damos clic en resolver. En el método de resolución, le vamos a poner simplex. Aquí tenemos no lineal, simplex y evolucionario. Acá. El simplex es para problemas lineales, como el que estamos trabajando ahorita. Entonces, en esa información, damos clic en resolver. Y mire, nos dice que podemos comprar 3 archivadores, 6 portaminas, un contómetro, un cartapacio, un abre hoyos. 2 papel bond, un papel full cut, y 5 tintas de impresora. ¿Le dio ese resultado? Sí, correcto, licenciado. Ok. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer para ver diferentes cambios, es que a este lo vamos a guardar como escenario. Ahí está un botón que dice guardar escenario. Le carga este cuadro. En el nombre de escenario le vamos a poner opción 1. Nombre de escenario, opción 1. Ok. ¿Ya está? Sí. Muy bien, debemos aceptar. Entonces, volvamos al cuadro de diálogos y le damos aceptar. Aquí podemos hacer otros cambios. Por ejemplo, decirle, no mire, este, por ejemplo, de los portaminas, no, de las tintas de impresora. Ahora, solo quiero menos de 5, menos de 6, o sea, no, dejémoslo en menos de 5. Entonces, vamos a hacer los cambios. Vea, en estas mismas restricciones vamos a venir. El contómetro, no, las tintas se encuentran en la C19. Entonces, márquese 19. Ya llegamos ahí. Bien. Entonces, le vamos a dar clic acá donde dice cambiar. Y, ahora, como le vamos a decir, menores o iguales. Aquí, yo tengo las restricciones en la celda, pero puedo venir y en lugar que diga, 7, le puedo poner el número 4, ¿ok? Hágale ese cambio. Que la C19 sea menor o igual de 4. Ya está. Damos a aceptar y vamos a cambiar también el portaminas, la C13. Cambiar. Y, ahora, le vamos a decir que sea menor o igual que 3, ¿ok? Damos a aceptar. Ahora, revise, por favor, las restricciones y vea que las tengamos igual. Bien, los demás. Listo. Listo. Perfecto. Si ya lo verificamos, damos clic en resolver. Observe que los valores han cambiado, el total sigue siendo 120, y ahora lo vamos a guardar como escenario. Guardar escenario. El nombre, opción 2. Ya está. Sí. Perfecto, damos aceptar, y aquí volvamos al cuadro de diálogos y cerremos. Ahora me dice usted, ¿y a dónde están esos escenarios? ¿A dónde los puedo ver? Bien, ya estamos listos. Sí. Vamos acá a la ficha datos. Luego dice análisis de hipótesis, y ahí está el botón que dice administrador de escenario. Ok. Sí. Damos clic. Luego, bueno, aquí tengo, voy a eliminar este y este. Los que nosotros creamos son los que dicen opción 1, opción 2. ¿Correcto? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, si yo le doy acá a la opción 1, y le digo mostrar, mire, me muestra los datos que ya me había otorgado, solver. Marco la opción 2, mostrar, me modifica a la opción 2. Y así usted puede ver. Entonces, usted puede crear n formularios, n escenarios, perdón, y a partir de eso decidir cuál es la mejor opción para que usted pueda seleccionar. Ahora viene la otra pregunta, mire, y esos dos los puedo ver al mismo tiempo para hacer la comparación. Sí. Mire, demos clic acá donde dice resumen. El tipo de informe es resumen. La celda de resultado es la de 20, es decir, mi presupuesto máximo y damos aceptar. Entonces, acá tengo la opción 1 y la 2. Ok. Y acá lo que nos aparece son los nombres de las celdas cambiantes. En este caso, podríamos venir acá, copiar esto, y lo puedo pegar acá a un lado. No sé si lo podemos pegar acá. Veamos. Ahí está. Y ahí puedes saber. Ver las opciones y de ahí decidir cuál es la que cumple con sus necesidades. Recuerde que todo depende de las restricciones. ¿Sí? Recordemos que estos escenarios fueron creados en Solver. Excel lo hizo por nosotros. Nosotros podemos crear nuestros propios escenarios y ver las alternativas. Pero Excel lo hace basado en un grupo de condiciones. ¿Sí? Tenemos ahorita dudas. Ahorita por un momento para preguntar. Cuando ocupamos el signo igual, estamos siendo bien específicos que ese valor es el que nosotros queremos. ¿Ok? Si usted necesita de 1 un número en específico, pues hay que ponerlo. ¿Sí? Por ejemplo, me puede decir usted, regresemos a Solver. Y si vemos, nosotros podemos trabajar con las referencias a las celdas que contienen el valor o con el número directamente. Entonces, por ejemplo, este rango donde dice que son enteros y donde dice que deben ser mayores o iguales que 1, ese no va a cambiar. Ese sí es para todos, porque yo no puedo pedir 0, porque entonces para que lo tengo en mi requerimiento, ¿verdad? Por eso es que dice que los valores deben ser de 1 a más. Y, por ejemplo, acá en la c14. La c14, que son los contómetros, está bien así. Pero yo le podría decir a la c19, vamos a cambiar, que solamente necesito 2. ¿Ok? Aceptar. Y, quiero ver cuál otro podemos cambiar. Puedo agregar una nueva restricción. Miren, le digo agregar. Y le puedo decir que el contómetro, ah, no, ese ya lo habíamos ocupado. Entonces, vamos a ocupar que el papel full cut debe ser igual a 2, porque quiero sacar los diplomas de mis participantes que determinaron satisfactoriamente su módulo. Le doy aceptar. Ya hicimos dos cambios, ¿verdad? Ya, revise, por favor, las restricciones. Vea que estén como están en la pantalla. Me derrito, qué calor. Sí. Muy bien. Entonces, le damos resolver y guardamos nuestro tercer escenario. Opción 3. Regresamos y lo cerramos. Entonces, usted puede ver los escenarios y ahí ya le aparece la tercera opción. Y puede mostrar cada una de ellas para decidir al final cuál es la que cumple con sus necesidades. Gracias. 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 Lo tenemos. Aquí está listo de ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Ok. Le pusimos entero porque no podemos pedir uno y medio, ni tres y cuartos, ni nada. O es uno, dos, tres, cuatro, un número específico. Y pues ninguna celda me puede quedar en cero porque entonces mejor no lo pongo en el requerimiento. ¿Ha quedado claro? ¿Alguien? Sí, todo claro. ¿Alguien? Sí, todo claro. Ahorita licenciada, excelente. Ok, perfecto. Listo, licenciada. Claro. Ok, bien. Sí, todo claro. Ah, perfecto. El día de mañana vamos a estar viendo los reportes que se pueden generar para Solver y vamos a ver un ejercicio más. Entonces, repitiendo, necesito que se pongan al día con la plataforma y si tienen dudas pueden preguntarme. Bueno, las disculpas del caso si en fin de semana no le contesto, pero se me hace un poco más difícil, aunque voy a tratar de estar más pendiente, ¿verdad? Estamos hoy a la sesión 10. De esta semana nos quedan dos. Y el día jueves empezamos a ver macros y lo ampliamos la próxima semana. En las macros vamos a aprender a hacerlo desde Excel aquí enfrente y a trabajarlo también por medio de Visual Basic Application. Entonces, este, ya para esos días, en serio, trate de no faltar, trate de entrar puntual a la hora porque ya ve que siempre tenemos nuevas indicaciones, nuevas instrucciones y si no entramos a tiempo, las perdemos. Ok. Este, no les digo que se retiren ya porque todavía faltan tres minutitos, pero no quiero avanzar con el tema de los reportes porque al final, este, lo vamos a dejar a medias. No sé si alguien ya practicó alguno de los ejercicios que están en la plataforma, porque sí los han visto, ¿ah? Correcto, licenciada, ya se practicó alguno. Ah, ok, excelente. Ahí hay unos videos, no estoy yo, pero otra colega donde le puede explicar la herramienta como tal. Y si necesita apoyo extra, a veces una pregunta dudosa de su respuesta o algo así, puede preguntar, ok. ¿Ustedes no suben la sección usted, la que graba acá? Todas están en la lista de producción de YouTube. Esa lista se la compartió en el correo donde iba el acceso al grupo de WhatsApp. Ahí dice lista de reproducción de YouTube. Entonces, ahí pueden ver mis clases. Quiero ver. O sea, las que hemos tenido, por ejemplo, el día de hoy. Quiero ver. Quiero ver. Copiar. Se lo pongo ahorita acá en Zoom. Vea, le acabo de poner un enlace ahí. Ingrese a ese enlace. Y va a ver que ahí están las lecciones que hemos tenido como grupo. ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Bien. Vamos finalizando con el tema. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Alguien que quiera compartir para poder finalizar la clase de hoy? En mi casa, la verdad es que casi nada, excel es un mundo y pues aquí motivada a seguir aprendiendo. Bueno, eso, excelente. Eso, excelente. ¿Alguien ya había ocupado Solver o por lo menos había escuchado hablar de él? Pues yo en lo personal, ¿no? Pues yo en lo personal, ¿no? Estaba revisando este tema, verdad, y hasta tenía dudas, dije yo, no sé ni de qué se trataba, pero igual me parece interesante. Yo pensé que me dice, pero igual hoy quedé lo mismo. No, no, me parece interesante y sí, créanme, me gusta bastante excel, como dicen ayer con los compañeros, pues. Es un mundo que de verdad me gusta bastante. Ok, perfecto. Sí, espero que ahora con el desarrollo ya podamos darle respuesta a las interrogantes del evaluado teórico. Y si no, igual, verdad, pregunte. Y si no, igual, vea de nuevo. ¿Me puede explicar cómo va a ser eso del evaluado teórico? Son las preguntas que aparecen en la plataforma que ustedes van contestando. Ah, ok. Sí, ya entró a la plataforma. Sí, sí. No, 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 todos. O sea, yo les digo evaluados, pero son las preguntas que salen ahí después de cada sesión. Ah, ok, perfecto. Ok. Bueno, pues, entonces, si ya no hay más dudas, estamos claros, felices y contentos. Vamos a dejarlo hasta acá. Ok, Evelyn, excelente. Eso esperamos, ¿verdad? Que le ayude a resolver. Así como solver. Ok, pues, pasen feliz tarde y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bye, pues. Cuídense. Gracias, buen día. Bueno, gracias, igual. Feliz tarde. Finalizo para todos. Chao. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias.